¡Hola chicos! ¿Tienen poco tiempo disponible en las mañanas? Este gadget es el aparato perfecto para comensales exigentes, familias grandes o aquellos con horarios muy ocupados. Huevos cocidos duros, huevos cocidos blandos, huevos revueltos, tortillas individuales... Y todo esto tras pocos minutos de presionar el botón de inicio. Simplemente escoge la manera en que deseas cocinar tus huevos y configura el temporizador. La función de apagado automático previene la sobrecocción y el timbre te alertará cuando tus huevos estén listos. Es tan simple que incluso los niños pueden usarlo. Con esta máquina tostadora de hot dogs puedes preparar tu comida en cuestión de minutos. Añade dos hot dogs y dos panecillos en las ranuras apropiadas y escoge qué tan tostados los quieres. Una jaula de hot dogs removibles sirve para hot dogs extra gruesos también. Se encuentra incluida para mantener con facilidad tus hot dogs en el tostador. Las pinzas mantendrán las manos a salvo cuando intentes remover tus hot dogs después de que se tuesten. Es realmente fácil de limpiar y perfecto para su uso. Alguien te ha preguntado o quizás te has preguntado a ti mismo lo siguiente. ¿Qué quieres decir con que no recuerdas dónde las pusiste? Oh sí, son las llaves. Problema del primer mundo. Pero ahora eso está resuelto. Este buscador de llaves remoto ayuda a localizar artículos que pierdes a menudo. Conecta el receptor a tus llaves, un control remoto, un monedero, lentes, bastones, sombrillas, entre otros. Para usarlo simplemente presiona los botones de colores en el control remoto y sigue el pitido proveniente del receptor. Ahora podrás encontrar tus cosas en un momento. Me reí cuando encontré este gadget en Amazon. Si duermes en total oscuridad y necesitas utilizar el teléfono para iluminar el camino a tu baño en el medio de la noche, este artículo es perfecto. Olvídate de tropezar, quedar cegado por las luces grandes y preguntarte si serás capaz de ver de nuevo. Esta luz funciona solo cuando sea necesario, así que espera que la misma se encienda y permanezca encendida solamente cuando alguien entra al baño. El brazo ajustable exterior te permitirá fijar este dispositivo en cualquier orinal o retrete y sí, un botón, ocho colores. Ellos varían desde rojo ojo de saurón a azul portal interdimensional y por supuesto verde kriptonita. Solo debes presionar el botón para pausar en tu color favorito y presionar de nuevo si quieres restaurar la rotación de colores. Chicos, errar el blanco no será nunca más una opción gracias a Rainbow. Chicas, aquí tenemos un retrete un poco menos problemático, hablando seriamente y dejando de lado las bromas. No digas que no si no lo has probado. Si quieres sorprender a tus invitados en una fiesta, échale un vistazo a este gache. Puedes hacer hielo transparente para las bebidas utilizando el agua del grifo de tu lavado. No diluye tu bebida porque se derrite muy lentamente. Puedes incluso poner tu fruta favorita, pétalos de flores o hierbas dentro de tu bola de hielo para crear cócteles sorprendentes. Una pertencia importante, puedes hacer una perfecta bola de hielo transparente a la vez. Para hacer múltiples, remueve la bola de hielo después de 24 horas. Almacénala en un contenedor en el refrigerador y repite todo el procedimiento. Fregar pisos requiere mucho esfuerzo y consume a su vez mucho tiempo. Puede ser una tarea agotadora y lesionar tus manos al hacer el trabajo. Mientras estés usando este cepillo de limpieza con un taladro electrónico, puedes llevar a cabo la limpieza con mayor rapidez que solamente fregar con las manos. Los distintos cabezales de cepillo tienen ejes duraderos, los cuales pueden rotar en un ángulo de 360 grados a alta velocidad. Además, se ajustan en la mayoría de los taladros. Los cepillos tienen diferente firmeza y rigidez para que puedan limpiar fácilmente diversos tipos de superficies sin dañarlas o rayarlas de una manera efectiva y simple. El kit incluye diferentes cabezales con diferentes cepillos para ofrecerte la mejor y más simple limpieza. Después de usarlo, te darás cuenta que tu piso es de un color diferente al que pensabas. Si eres un amante de los vinos, definitivamente adorarás este destapador de botellas todo en uno. El kit incluye un destapador automático de botellas de vino, preservador electrónico al vacío, vertedor de aireación, tapones con fechas estampadas y otras cosas interesantes. El sacacorchos bidireccional del set agarra y remueve perfectamente hasta 30 tapones con una carga de batería completa. Así que no habrá más corchos rotos o atorados, no más girar y halar. Solo una operación simple de tocar un botón. La bomba eléctrica de vacío integrada extiende la frescura del vino al remover aire de la botella abierta y proceder a sellar con tapones especiales con la fecha incluida. Solo configura la función integrada de fecha para mantener un ojo en la edad de la botella. Este descorazonador de manzanas te permite remover el indeseado corazón y semillas de las manzanas, peras, tomates, cebollas, entre otros. Simplemente perfora y gira para obtener cada semilla. La parte central del descorazonador no es filosa, lo que hace la limpieza incluso más fácil. No representa ningún peligro para las manos. Ahorra mucho tiempo. ¿Qué opinas? No importa quiénes somos, todos necesitamos ir al baño. ¿Sabes que lo hacemos de manera equivocada durante toda nuestra vida? Bueno, eso es lo que piensa el fabricante de este gadget. Esta banqueta plegable permite tener la posición de cunclillas, óptima para unos movimientos intestinales más fáciles y saludables, reduciendo así el estreñimiento. Se ajusta al tamaño de cualquier retrete y tiene agarre de goma en los pies y adherencia texturizada en la superficie para una mayor estabilidad y comodidad. ¿Qué opinas? ¿Realmente lo hacemos mal? Ok, vamos a hablar de cosas buenas. ¿Alguna vez te has sentido irritado al ver que el café o el té se enfría? Con este gadget puedes mantener las bebidas calientes a lo largo del día. Ajusta la temperatura que desees, solo enciéndelo y toca los botones arriba o abajo para configurar la temperatura. Mantén caliente tu botella a una temperatura tan alta como 55 grados centígrados. Puedes cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit al tocar los dos botones flecha arriba o abajo por 3 segundos al mismo tiempo. Todos los días la gente se preocupa cada vez más sobre la seguridad de sus hogares, familias, oficinas y propiedades. Comet es un hub impulsado por inteligencia artificial que intenta atacar este problema. Un hub inteligente para juntar diferentes cámaras de casi cualquier marca, capaz de trabajar con cámaras IP baratas y también con cámaras costosas manteniendo siempre tu información en un nivel local. El Comet viene con un sistema de alerta basado en inteligencia artificial. El Comet puede detectar y reconocer personas, vehículos, animales y otros. Se vuelve más inteligente cuando los usuarios deciden compartir una retroalimentación en los videos. Suministrar videos de ejemplo lo ayuda a aprender, haciéndolo más preciso con el paso del tiempo. El sistema soporta alrededor de 50 marcas de cámaras y viene con 1TB de almacenamiento interno que puede ser expandido a 2TB. Este sistema digital de válvulas termostáticas es el más avanzado sistema de ducha que controla 4 elementos para darte una verdadera experiencia de ducha multisensorial. Cada elemento es completamente personalizable de acuerdo a tus necesidades y es controlado por una interfaz de pantalla táctil. Puedes añadir un amplificador especial y altavoces de sonido para añadir música en la ducha. También puedes añadir un adaptador de vapor y un generador de vapor para disfrutar el abrazo rejuvenecedor de una relajante experiencia con vapor. Te permite personalizar tu ducha al ajustar la temperatura del agua y controlar los cabezales de ducha, rociadores corporales, vapor, música, iluminación e incluso duración de la ducha. Todo mediante comandos de voz, tu smartphone o con la ayuda de la interfaz del sistema. El DTB puede llevar tu ducha diaria a otro nivel con experiencias de spa preprogramadas. Échale un vistazo a este sistema inteligente de agua que purifica y mejora el agua a través de un proceso inspirado por el ciclo natural del agua. Trabaja en dos simples pasos. Primero, purifique el agua con un método propietario basado en la destilación. Entonces, mejora el agua purificada con minerales esenciales. El agua es una fuente esencial de minerales para el cuerpo humano y varios minerales tienen una biodisponibilidad más alta en agua que en la comida, tales como calcio y magnesio. Sin embargo, otros sistemas de purificación de agua remueven minerales importantes en la misma, junto con los contaminantes, creando agua que es solo pura, pero no mineralizada. Resuelve el problema al usar cartuchos minerales para replicar el proceso que ocurre en la naturaleza cuando el agua fluye a través de las rocas, recogiendo minerales a lo largo del camino. Cada cartucho produce 250 litros de agua mineralizada, suficiente para durar alrededor de dos meses para un hogar de dos personas. Escribe en los comentarios qué gadget interesante tienes en tu hogar y qué fue lo que más te gustó en la selección del día de hoy. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!